He venido Jesús He venido Jesús, delante de tu presencia Alabarte y adorarte con toda mi alma He venido Jesús, delante de tu presencia A entregarle mi vida de todo corazón He venido Jesús, delante de tu presencia Alabarte y adorarte con toda mi alma He venido Jesús, delante de tu presencia A darte la gloria en espíritu y verdad He venido Jesús, delante de tu presencia A darte la gloria en espíritu y verdad Jesús Pienso en ti Jesús Cada día, cada noche Pienso en ti Jesús Cada día, cada noche Es tan lindo y precioso pensar en ti Mi Jesús Es tan lindo y precioso pensar en ti Mi Jesús Pienso en ti Jesús A cada instante Mi Jesús Pienso en ti Jesús A cada instante Quiero estar en ti Quiero estar en ti Amándote Jesús Alabándote Jesús Alabándote Jesús Y poder estar en tu gloria Y poder estar en tu gloria Quiero estar en ti Amándote Jesús Quiero estar en ti Quiero estar en ti Quiero estar en ti Amándote Jesús Hundirme en tu amor En tu gloria Hundirme en tu amor En tu gloria En tu gloria En tus manos Mi Jesús Está mi vida En tus manos Mi Jesús Está mi alma En tus manos Mi Jesús Está mi aliento En tus manos Mi Jesús Está mi fuerza En tus manos Mi Jesús Está la fuente De vida eterna Mi Jesús Para siempre En tus manos Mi Jesús Está todo Lo que quiero Para siempre En tus manos Gracias.